Continuamos Queremos ver esas manitas arriba de todas las mujeres Las manitas arriba, las manitas arriba, venga Las manitas arriba En esta noche venimos a ser totalmente compadre un carnaval para todos ustedes Venimos a pasar a las bichigol, a tistear, bailar En esta noche venimos a borracharnos ¿Dónde está la bola de borracho? Pero lo mejor de todo compadre Venimos 100% solteros mujeres Así es que... ¿Quién quiere bailar conmigo? Ah no, perdón, perdón, somos... Somos un chingo ¿Quién quiere bailar con nosotros? Eso compadre, qué chula Continuamos con los dos congreseros para seguir pasando la bichigol, compadre Y seguimos bailando y gozando con esto que se llama más o menos ¡Ay chucha! ¿Quien quiere bailar conmigo? Quemilita La manita arriba, vean todos las mujeres solteras Las mujeres solteras, ven todas las mujeres solteras Las mujeres solteras Las mujeres solteras, ven todas las manitas rive Jenices ¡Arriba! Que baile la chucha, que baile la perucha Cuando yo bailo con ella me enmayuga y me empachurra Que baile la chucha, que baile la perucha Cuando yo bailo con ella me enmayuga y me empachurra Mi mano me va a pegar porque baile con la chucha Y con eso me lo caer porque no me pasa de nada Que baile la chucha, que baile la chucha Que baile la chucha ¡Que baile la chucha! ¡Que baile la chucha! ¡Que baile la perrucha! Cuando yo bailo con ella me enmayuga y me empachurra ¡Que baile la chucha! ¡Que baile la perrucha! Cuando yo bailo con ella me enmayuga y me empachurra Cuando bailo con ella me enmayuga y me empachurra ¡Que baile la chucha! ¡Que baile la chucha! ¡Que baile la chucha! ¡Que baile la chucha! ¡Que sigue bailando chucha! ¡Pero con la banda! Que baile la chucha Que baile la chucha Que baile la chucha ¡En las cosas dos!